El libro de la sabiduría Dios creó al hombre para que fuera inmortal Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo Mas por envidia del diablo Entró la muerte en el mundo Y la experimentan quienes le pertenecen En cambio Las almas de los justos están en las manos de Dios Y no los alcanzará ningún tormento Los insensatos pensaban que los justos habían muerto Que su salida de este mundo era una desgracia Y su salida de entre nosotros una completa destrucción Pero los justos están en paz La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo Pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad Después de breves sufrimientos Recibirán una abundante recompensa Pues Dios los puso a prueba Y los halló dignos de sí Los probó como oro en el crisol Y los aceptó como un holocausto agradable En el día del juicio brillarán los justos Como chispas que se propagan en un cañaveral Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos Y el Señor reinará eternamente sobre ellos Los que confían en el Señor Comprenderán la verdad Y los que son fieles a su amor Permanecerán a su lado Porque Dios ama a sus elegidos Y cuida de ellos Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Bendigo al Señor en todo momento Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Bendigo al Señor en todo momento Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Bendigo al Señor en todo momento Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús ¿Quién de vosotros si tiene un criado? Cuando un sirviente vuelve de arar O de cuidar las ovejas ¿Acaso su patrón le dice Ven y come conmigo? No Le dirá Prepara mi comida Ponte el delantal Y sírveme mientras como Luego puedes comer tú ¿Y le agradece el amo al sirviente Por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no De la misma manera Cuando ustedes me obedecen Deben decir Somos siervos indignos Que simplemente cumplimos con nuestro deber Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!